¡Largaron! La recta de enfrente, siempre el 4 firme en la vanguardia Dos cuerpos de vendaja casi sobre el número 5 Que lo hace en la segunda colocación Por el lado interior de la pista queda el número 3 Cuarto queda a varios cuerpos el número 1 Están en la mitad de codo Siempre el 4 corre firme en la vanguardia Enseña el camino Mantiene dos largos y medio de ventaja sobre el número 5 Que queda en el segundo lugar Por dentro, tercero queda el 3 Más atrás lo hace el 1 Pisaron los 500 Siempre el 4 en la vanguardia Mantiene ventaja sobre el 5 que insiste Se aprestan los competidores de la sexta de la tarde Hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Con el 4 corre firme en la vanguardia Intenta la disparada Mantiene ventaja sobre el número 5 Se filta por el lado interior de la pista El número 3 del fondo de larga atropellada El 1, últimos 300 metros para el disco El 4 en la vanguardia Mantiene ventaja sobre el 1 Que va a ir al segundo lugar Por el lado interior de la pista queda el número 5 Último 150 metros para el disco Siempre el 4 en la vanguardia Con ventaja sobre el 1 que descuenta por dentro Último 100 metros para el disco El 4 todavía con ventaja sobre el 1 Que entra muy fuerte 50 metros finales El 4 pequeña ventaja sobre el 1 Que insiste por los metros Domina el 1, le estira ventajas al 4 Y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias!